¿Qué es lo que es gentilla? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué es lo que hay? Gente, como varias personas saben, yo llegué al rango de Heroico el día de ayer. Fue un poquito complicado en verdad, no les voy a decir que no, que me pusieron en un rango alto, por así decirlo. Pero se me complicó un poquito. Hay algunas personas que no han podido llegar al rango de Heroico todavía, y esas personas se preguntarán cómo son las partidas en Heroico. Y yo les vengo a resolver esa duda el día de hoy, de cómo juego yo en este rango, cómo son mis partidas y cómo son las personas con las que me encuentro. Espero que este video les guste, te suscriban y dejen un like, que ya falta poco para otros mil suscriptores, que haremos algo chulo cuando lleguemos a los 3.000. Y nos vemos en la partida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Physics Madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!